No me dejes con las ganas y regálame el silencio Pero junto con tu cuerpo quiero esta noche viajar al cielo Y es que tú a mí me provocas sensaciones diferentes Con solo un beso de tu boca cualquier problema desaparece Y es que eres más que mi alegría Eres mi sueño, eres mi voz Una dulce melodía que sale del corazón Y es que tú lo tienes todo para hacerme tan feliz Tu mirada, tu sonrisa, hasta tu forma de vestir Durmiéndote a mi lado Ay, ¿qué más puedo pedir? Y no me dejes con las ganas No me dejes con las ganas De hablarte al oído Y con solo una palabra hacer que arda tu cuerpo tibio Es que tú a mí me provocas sensaciones diferentes Con solo un beso de tu boca Cualquier problema Cualquier problema Desaparece Y es que eres más que mi alegría Eres mi sueño, eres mi voz Una dulce melodía que sale del corazón Y es que tú lo tienes todo Y es que tú lo tienes todo Para hacerme tan feliz Tu mirada, tu sonrisa, hasta tu forma de vestir Teniéndote a mi lado Ay, ¿qué más puedo pedir? Y es que eres más que mi alegría Y eres mi sueño, eres mi voz Una dulce melodía que sale del corazón Y es que tú lo tienes todo Para hacerme tan feliz Tu mirada, tu sonrisa, hasta tu forma de vestir Teniéndote a mi lado Ay, ¿qué más puedo pedir? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!